¡Hey! ¿Cómo le va? Aquí Snowflake y estamos nuevamente en Robocry. Ya compré todos los robots, creo que son 39, son más que antes, aunque tenías 500.000 de Robit menos. ¿Por qué son más? La simple razón, bueno, vamos a rellazar acá, de que algunos robots me salieron mucho menos porque ya había comprado en el evento anterior. Y como dije, a lo que le compré en el evento anterior, de los 4 millones de Robit, ahora le iba a comprar robot igualmente, pero más barato, no como la vez anterior, que gasté casi 100.000 en casi todos los robots. Entonces ahora a esa persona le compré robot de 60.000, 40.000, 50.000, algo de eso, por eso me dio para comprar alguno más que otro. Y bueno, en realidad estos valen como 100.000, así que esas que son armas nomás. Y bueno, algunos, muchos tenían unos cuantos robots, pero tenían arma suelta y los robots valían como 500.000 o algo así. Y las armas valían, no sé si eran estos o otros, y las armas como valían como 100.000, pues le compré las armas, ¿no? Porque hasta 300.000 nomás era de Robit. Y algunos también pusieron malo nombre. Yo sabía que habían puesto mal algunos que conozco malo nombre, pero trateo una que ve. Yo pongo el nombre que me ponen. Si está mal el nombre, yo no lo voy a andar corrigiendo. Pongo el nombre que está en el comentario. Y estaba mal, así que no es mi culpa. Y bueno, dicho esto, vamos a mostrar los robots. Este de aquí es de Kevin Carvalho 2312. Este de aquí. Un cubo. Lo más resistente que hay. Lo mejorcito. Un cubo nomás. Este otro de Reina Daniel 1005. Digo primero. Si me entrevieron de esto, es que por la lista y por mi letra, que es de, no sé, que es la letra esta. Porque ni yo la entiendo casi y eso que le escribo yo. Como dije la vez anterior. Bueno, este es de Daniel Mecha 4. Daniel, sí. David. David Mecha 4 es. De Daniel. Este es de Aero894. Este es de Anatomy AA Nava. O sí, decía Nava, así que yo no tengo nada que ver con eso. Este es de, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Car. Así se llama. Qué nombre tan numérico. Este otro de Olas B123. Tomas RB. Este de aquí. Este otro de acá de André EZ. Creo que era EZ, sí. Este de Agustín Bacaro. Que, por ejemplo, a él, este valió como 50.000 o 60.000. Porque ya le había comprado uno en la anterior y algún que otro más. Unos cuantos habían así. Por eso pude comprar más robots. Bueno, creo que compré cuatro más que en el otro video. En el otro evento. Este otro es de Steven1117. Este de El Pro LXL. Este de Totin03. Como digo, muestro los robots así por arriba nomás para que sepan y no haya ninguna duda de que no compré los robots o tal cosa. Bueno, aunque muchos me comentaron en que gracias por comprar el robot y ese y demás. Así que ahí se dan cuenta. Pero igual le quiero mostrar todo así. Que gasté todos los robots. Creo que me quedó unos pesos ahí. Creo que 10.000. Creo que me quedó algo así nomás. Pero a la gran cosa. Creo que me perdí acá. No sé dónde iba. Este es de Seeker21. Este es de Briand Dark 2010. Este otro es de Justin Gamble. Este otro es de Slipknot64 que también le había comprado un robot. Recuerdo, creo que sí. Este es de René23. Este es de Facu Chavarro. Este otro es de RafaMarcano2014. Stingercito19. Droid Guasa. Guasa? Guasa? Así nomás. Miguel444. Triple 4. Fer110398. Que también participó en el anterior. Por eso le compré un robot bastante barato. Como ven. Que creo que valió 40.000 o algo de eso. KidColtrane. Que ya me había participado bastante veces. Hasta lo tengo anotado para comprar un robot de suscriptores. Que me había dicho. Por si no sabe. Si anoté su nombre. Lo tengo ahí. Pero como tengo como 15. Nombre anotado. De robot de suscriptores. Pues va a tardar un poquito. Hasta que lo compre nuevamente. Y lo subo en un video. Que es para el robot de suscriptores. Peter123456. Este de aquí. Bueno. Ahí no se ve. Algunos no se van a ver mucho. Porque salió la imagen como del garage. Un poco más arriba. Por eso no se ve. No sé por qué sale así. A veces. A veces no. Alan Gammes. 46. Cisco7119. Row. Si. Ah. Tengo una K. Pero no. Una H. Row. Así nomás. Más sencillo el nombre. Cortito y sencillo. Viene bien. SusanaP3. Este de aquí. RRAlpha. Por ejemplo. Este también. Me acuerdo que lo había comprado. Que me copió este robot. Mimo diseño. Mimo todo. Mimo todo. Todo. El mismo que yo había hecho. Que se llama el cordado. Solo que. Sin premio. No. Sin colores. Premio. Emanuel. Ralkaba. Algo así. Más o menos. No sé. Él capaz conocerá su nombre. Porque hay uno nombre acá. Y hay. Después hay otro. A ver. Este no era. Este es. Ala. Que hace. O la que hace. O la que hace. O la que hace. Creo que era. 693. Y este de aquí. Se llama. Jajamirodrugerjasman. Puede ser. No sé. El nombre. Tenía por lo menos. 30 letras el nombre. O los nombres. Juntos. Todos juntos. Puso. Así que bueno. Es más o menos así. Este otro. Es de Matigam. El 58. Que también participó en el anterior. Por eso le compré uno bastante barato. Creo que valió 50 mil. Creo que valió. El Tigre. Tigretón. Este otro. Este de Vargas. Que este creo que el más me gustó. Lo voy a usar y todo. Porque. El cerebro este de. Como de. Los cranks. Esto de. Como es de. La tortuga ninja. Está bastante bueno. Está bastante bueno. Bueno. Si quieren saber. Antes de decir estos dos últimos. Si quieren saber. Para si alguien lo molesta mucho. Así que. Lo manda acá. A rato. Invitaciones. Aunque igual aceptá. Y le escribí. Ni te hablan ni nada. O sea. Yo le acepté una vez. Ya a este tipo. No sé ni quién es. Le hablé. Y no me contestó. Ni nada. Le dije que no iba a ir a partir. Y eso. Porque estaba. Comprando los robots. Pero me sigue invitando. Así que para bloquear. Pone en barra block. El nombre. De quien lo está molestando. Y. Ahí lo bloquean. Así. Aceptar. Claro que sí. Bloqueado. Y retirado de la lista de amigos. Ahí va. Ahora seguimos con. Los. Dos robots. Último robot. Bueno. Que son. Más que nada. Lo compré en orden. De cómo pusieron los comentarios. ¿No? El primero que vieron. El primer comentario que pusieron. Y hasta este. Hasta el último comentario. Que se me acabó. Los 3.5 millones de Robits. 3 millones y medio de Robits. Tengo una cantidad. Que perdió un millón. O sea. Entre un evento y otro. O sea. Y si vendo todas las cosas. Pierde un millón. Entonces ahora. Dos millones y medio. Tendría. Después de. Si vendo todas las cosas de estos robots. Este. Este otro. De aquí. Es de. J. Games. 3. 2. 12. Y el último robot. Aquí. Un cangrejo ahí. Que salió arriba de la imagen. Que no. Es de. Mr. Taco. Es de. Mr. Taco. Ah. Y bueno. Por acá vamos jugando este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así. Dale like. Suscríbete. Comparte. Y nos vemos en la próxima. Solo le explico. Cómo bloquear a la persona. Cómo se desbloquean. Bueno. Eso no recuerdo. Así que. Mala suerte. Y por acá. Vamos jugando este vídeo. Espero que les haya gustado. Creo que lo repetí de vuelta. Si es así. Dale like. Suscríbete. Comparte. Y nos vemos en la próxima.